es para mí realmente un gran honor poder hacer la presentación de este canal con este medio de difusión tan importante que es el youtube sea útil que disfruten de toda la información que les presentamos les doy la más cordial bienvenida a partir del 21 de septiembre del 2011 hemos divulgado información científica con un lenguaje accesible no sólo para los estudiosos de las ciencias de la conducta sino para la población en general con las entrevistas realizadas se logra dar una utilidad práctica a las investigaciones en psicología educación trabajo social y cultura física además de fomentar el interés por la ciencia y promover la salud mental sobre todo también para servir como un enlace entre las inquietudes de la población y el conocimiento científico durante este tiempo hemos abordado temáticas de importancia tanto para la vida académica como para el desarrollo personal y las interacciones cotidianas entre los que se encuentran familia pareja salud emocional género y sexualidad psicología positiva emociones negativa metodología de la investigación investigación educativa laboral social y del deporte entre otros nuestro canal es visto no sólo en méxico sino en países de todo el continente americano como estados unidos colombia argentina y en países europeos como españa italia francia entre otros a lo largo de estos seis años el trabajo ha sido constante gracias a la colaboración de expertos tanto nacionales como internacionales es que hemos llegado hoy a más de 230 entrevistas más allá del número de entrevistas hay que recordar que nuestro objetivo es la divulgación científica por ello nos plaza informar que hemos alcanzado más de 100 mil reproducciones esto gracias a ustedes que se han interesado en el contenido de nuestro canal agradezco tu atención y te agradezco que nos ayudes a difundir y seguimos en contacto en este canal de cultura y personalidad de la facultad de ciencias de la conducta de la universidad autónoma del estado de mexico muchas gracias